FIGURAS DE ACCIÓN 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 Van a ser bastantitos. Por cierto, dato curioso, la cabina pareciera que le quedó un poquito amplia a Obi-Wan, pero realmente no le estorba mucho de que se ande desacomodando y todo eso. Pero sí le deja más libertad de espacio, a diferencia de las otras navecitas. Vamos con las medidas. Bueno, recordemos que las figuras prácticamente todas son alrededor de 2 centímetros y medio, este creo que 2.6, el R4 o los astromecánicos son alrededor de 1 centímetro punto 6, 1 y medio, y la navecita mide alrededor de 14, no, 13.8, 13.9. La nave, la Jedi Starfighter se supone que mide alrededor de unos 8 metros. Con la diferencia de la X-Wing, que mide 13, esto mide 9.7 centímetros, y de los propulsores a propulsor, 11 centímetros. Por cierto, el nombre oficial de los Jedi Starfighter son interceptores ligeros clase Ather Sprite Delta 7. Está más fácil decirles Jedi Starfighter, ¿no? Bueno, en cuanto a comparaciones, lo tenemos con un X-Wing, que vemos que el tamaño es muy muy similar, pero recordemos que estos deberían de ser de 8 metros y las X-Wing prácticamente de 13 metros. Mínimo las primeras en salir, les voy a decir las originales, las primeras de las primeras películas, ya que creo que van variando después. Pero bueno, ahí ya les dijimos qué onda. ¡Ojo ahí! Que por cierto, si comparamos, ya que es casi el mismo tamaño, y aparte traen accesorios, y todavía cuestan lo mismo, es con que qué está pasando. No los están vendiendo, no por el volumen, sino por el tipo de naves que son. Pero bueno, pues qué podemos hacer en ese caso. La otra comparación sería nuestro R4 con nuestro R2. ¿Qué tal se ven juntos? Los colores me agradan mucho la versión de Obi-Wan. Se ve muy elegante, muy ad hoc con lo que vienen siendo los Jedi. También como que les faltaba algo de... Se veían elegantes, pero les faltaba un poquito de personalidad. Pero bueno, a nuestro general Kenobi no le podemos reclamar nada. Bueno amigos, pues hemos llegado al final de nuestro video. ¿Y qué les puedo decir de diferente que no les haya mencionado ya? Bueno, les tengo algo diferente, pero voy a empezar con lo de siempre. Es que me encanta esta línea. Me gusta mucho, se me hacen muy elegantes las cómo están hechas. Se sienten un poquito frágiles, para que tengan cuidado al sacarlas de su empaque del blister. Ustedes rompan el blister, el chiste es que protegen las navecitas. Pero bueno, son aguantadoras. Nada más les digo que se sienten frágiles, no que lo estén. Así que manejenlas con cuidado. Las figuras me gustan mucho los bonitos, ya que están súper parecidos a sus contrapartes en la mayoría. Por ejemplo, este no solo nos damos cuenta que es Obi-Wan, sino que estamos viendo a Ewan McGregor. Así que la verdad, sí están muy, muy bien hechos, a pesar del tamaño. Y ya les he dicho, la escala está muy buena. Digo, no es como que 100% accurate, pero está muy, muy buena. De hecho, dato curioso, esta me llegó por error. La pedí en Liverpool, en línea. Pedí la de Darth Vader y me llegó Obi-Wan. Y pues no le podemos decir que no al general Kenobi. Así que lo tenemos aquí. Originalmente no se me hacía tan llamativa la nave, ya que este tipo de casas no me llaman mucho la atención. Se me hacían muy sencillas y los colores. Pero ya teniéndolos aquí, pues está padrísimo. El color se me hace muy, muy elegante. Y además, pues nos va a servir para completar la colección. Bueno, algo nuevo más. Es que vamos a hablar de los precios. Ya que hay, pues no tanto como irregularidades, pero así como que se me hace, me llama la atención. Que por ejemplo, la segunda línea. Que podríamos decir los vehículos ligeros, de armadura ligera. Lo que vienen siendo las TAI y los AT-ST. Los dedos patas, los pollos. Esos los encuentras en Walmart en $350, $360 pesos por ahí. Lo que vienen siendo en Liverpool, creo que unos $30 pesos más, hasta $380. Y lo que viene siendo Amazon, también van dando desde $350 hasta $500. Pero el promedio es como que $350, como que es lo básico. Lo que vienen siendo ya estos vehículos, estos casas, ya la siguiente línea. Podríamos decir que la tercera línea. Vienen estando, ahora ahí viene lo raro, lo curioso. En Walmart hasta en $700, prácticamente $699. Y en Liverpool los encuentras en $550, $400 y algo. Así como que cambió mucho, mucho. Ahí también para, dándoles consejo. Y lo que viene siendo Amazon, van desde los $450, $480 y promedio, hasta los $600, $700. Ya saben cómo se maneja eso de las ventas en línea. Así que se me hace como que algo muy, muy llamativo. La siguiente línea, que ya serían las grandes, como la de Boba Fett. Los encuentras en Walmart, hasta en $800 pesos. En lo que viene siendo $799. Lo que viene siendo Liverpool, en $919. Así como que, ay caray, pues, ¿qué está pasando aquí? Ya se supone que eran más o menos la misma línea y llegaban como que algo. Llevaban algo entre ellos, pero ya se pasaron. Y lo que viene siendo Amazon, hasta en... Creo que me ha tocado ver en $900, pero la mayoría me ha tocado verlos en más de $1,000. También recuerden que depende de los vendedores. Así como que te pone a pensar mucho. El halcón milenario si va desde los $1,000 en Amazon, hasta los $1,300, $1,200 en Liverpool. Hay para que tomen eso a consideración, amigos. Y sepan dónde encontrar este tipo de naves y dónde les convenga mejor el precio. Bueno, amigos. Pues hasta aquí nuestro video. Espero que les haya agradado. Espero que les esté gustando esta línea. Porque todavía vamos a subir un par de videos más de estos. Bueno, ahora sí me despido. Y recuerden que la fuerza los acompaña. ¡Suscríbete al canal!